Continuamos con más noticias. Esa jornada más que complicada en la ciudad de Resistencia. Nueva medida de fuerza de los trabajadores de la Unión Trambiarios del Automotor. ¿Y esto qué significa? Significa paro, paro, retención de servicios, de las líneas que prestan servicio en el área urbana. Esto no afectó en la jornada de hoy a lo que respecta el transporte interurbano, pero sí nuevamente el transporte urbano sin prestación de servicio, esta medida de fuerza, esta retención arrancó a la hora cero, generando como siempre un sinnúmero de complicaciones para los vecinos de la ciudad. Cada medida de fuerza, más allá del tenor del reclamo, habla a las claras de una situación que genera muchísimas complicaciones para los usuarios del transporte. Y más en jornadas como la de hoy, jornada gris, atravesada por neblinas y lloviznas. La seccional Chaco de la Unión Trambiarios del Automotor, UTA, fue quien inició esta medida de fuerza a partir de la hora cero del día martes 7 de junio, un paro por tiempo indeterminado. En rechazo a que las empresas no abonaron los salarios con el aumento acordado. No obstante, desde el sindicato indicaron que, como ocurrieran otras oportunidades, la medida podría levantarse en cualquier momento de la jornada, siempre que los colectiveros reciban sus salarios con las subas pactadas. De momento, en concreto, no circulan las líneas 2, 3, 5, 8, 9 y 12, lo que afecta a un buen número de usuarios del transporte público de pasajeros en la ciudad de Resistencia.